En este ver. Ah no. Digo verano. Alejandro. ¿Qué? Ayúdame con algo. Este tipo argentino yo lo conozco y su pista es por su llanto. ¿Pahí? Pi 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 pi. Pero fue llevado por un maldito malhechor. Ah ese malhechor tan imbécil se llevó al amigo de Chris pero tengo una solución. Sácame de aquí. No seas tan sapo ordinario. Te llevaré a un calabozo para sacrificarte y te pasarás dos años y no puedes escapar. Pero nosotros vamos a salvar. ¿Sí? Esta es la película del año. Digo del año. Con Alejandro Vargas Moreno y Cristian Alberto Delgado Díaz. Con el papel de villano de Panamá Rama Spin. Y con la actuación especial de Santino Gómez. Cristian Delgado al rescate. Ah al rescate. Estamos en el primer mundo de este lugar para salvar el mundo y a Santino Gómez. Hola puedo ayudarte en algo. Si para salvar a mi amigo de un malhechor. Así que vamos antes que sea tarde. Yo soy Alepro270810. Y te voy a ayudar así que vamos. Rápido vamos a otro mundo. Que ya terminamos el nivel 1. Hay un checkpoint ahí estamos en el nivel 2 y se llama la zona X de Chandra y Xolo de Papás Frecería y Wingería. Vamos por aquí. Que bien estamos en el nivel final en un castillo. Este lugar me da mucho miedo hay trampas peligrosas. Si de veras hay un monstruo. Estás derrotado monstruo vagabundo. Listo derrotamos a este monstruo vagabundo. Hay que salvar a su amigo de un enemigo. Vámonos al final del castillo. Auxilio. Alguien que me baje. Oiga estúpido que crees que estás haciendo devuélvame a mi amigo o verás. Ni lo sueles. Mamón. Tu bienes es a luchar. Toma esto. Ah me duele mucho. Y esto. Y esto. Y esto. Oh no. Santino. Amigo me salvaste de ese malvado. Si vamos a casa. Vamos a celebrar con una fiesta. Wow está buena la fiesta muchas gracias por hacerla. Estamos pasando esta rumba. Que divertido. Bailamos hasta el amanecer. Esta película fue hecha por Cristian Delgado en honor a estos tres canales de YouTube que son Santino Gómez. Alepro 270.810 y Alejandro Vargas Latino. La salvación es buena porque en la película luchó con un extraño y salvó a su amigo. Suscríbete a estos tres canales. Colorín colorado esta película se ha acabado. Fin. Hola. Vamos a ver. ��. Purple. Pero no. Mira. Pero la película se ha acabado. Así es. Soy azul. Por favor. Karen. CC por Antarctica Films Argentina